Este carpado tiene una complicación que significa una pendiente muy pronunciada y algunos la hacen en la bajada caminando porque no confían en el animal aunque los animales son los que más saben aquí. El río de los Cuatros que alimenta a su vez el río San Juan es una cuenca única prácticamente lo cual también los sanjuaninos defienden la actividad minera diciendo ¿cómo vamos a contaminar nosotros el único río que tenemos? Nosotros llegamos a lo que se llama la fábrica de agua que son estas vegas de altura, 3000 metros, que es de donde surge el agua que se filtra desde las cumbres, bueno penetra la tierra y después aparece, brota, cristalina, límpida y es muy muy rica, fría, muy fría y después a partir de allí empieza, estamos aquí en la punta de lo que significa además territorio argentino porque como divide aguas las altas cumbres ha hecho en los litigios, en los laudos que tuvimos con Chile que esto sea territorio argentino, ¿cómo se dividió esto? bueno, altas cumbres divisorias de agua, este mismo río llega al Atlántico, donde estás vos mirá si no tenemos que hablar de una patria única sí, bueno, lo del fin de semana fue un día de descanso el sábado para que los animales puedan alimentarse aquí tengo que hablar de San Martín, porque estos valles, el valle hermoso, el valle de los patos son valles de altura que permiten con las pasturas y agua fresca que la tropa, o sea los animales puedan recuperar fuerza de hecho nosotros desde que salimos en Manantiales, que fue el punto de partida hasta este refugio de Sardina, es un día de marcha y los animales solo descansan pero no pueden retomar energía, así que estos tipos de valles de altura que son hermosísimos entre las columnas de roca que nos rodean, uno dice, pero ¿a dónde estoy? bueno, estás en un valle, y estos valles con un verde muy intenso, como te decía, son los que se atraviesan la sensación para quien cabalga, siendo citarino sobre todo, ¿no? es, 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 la dimensión humana queda muy, muy chiquitita, ¿eh? y además todo se mide en horas del mar, o sea, acá no hay kilómetros no tiene sentido medir distancias, tampoco tenés referencia humana a no ser que haya un jinete más adelante vos ves una roca y no sabés cuánto mide y a lo mejor es una formación de 200 metros que vos pensabas que era algo así como una pequeña piedra todo eso te da, te da en la experiencia humana que es lo que ocurrió a partir del sábado que descansamos y el domingo que hicimos la marcha de cuatro horas hacia la frontera y después el regreso, ¿eh? escenas permanentes, paisajes espléndidos y además, aquí viene la historia de San Martín los arrieros, que hoy heredan también esa sabiduría reconocen cada, cada, cada rincón ellos te ayudan a saber que, a reconocer que el saber no solo es aquel que está en los libros, ¿no? o sea, básicamente es esta experiencia de boca en boca aquí en muchos también se encuentran en estos valles cabras, cabras que son chilenas esto hay que marcarlo, hay algo pendiente porque es más fácil llegar desde Chile que desde Argentina porque por aquí pasó San Martín porque era, ya lo dijimos varias veces desde Mendoza, que salió del primerillo hasta Chacabuco, donde fue la batalla atravesó cuatro cordones montaños no como Mendoza, por Ufayata, que hubiera sido un solo esto a San Martín le significó el valor sorpresa para vencer a las tropas realistas que eran superiores en tecnología y número pero, a su vez nosotros, por recorrerla lo que estamos reconociendo es que aquí no hay ninguna población este es el departamento de Calingasta hablamos con el interno de varias veces Rodolfo Garcés pero estamos muy alejados de cualquier pueblo así que lo que aquí se nota son a veces las pircas que también son centenarias son unas formaciones, o sea, piedra sobre piedra en la cual los arrieros, que vienen con Oscar o con sus manadas se refugian aquí esta zona se cubre por nieve de hecho, el refugio Sardina donde nosotros tuvimos la única construcción en la que nos encontramos para que nosotros tuvimos en carpa era del área de biología de San Juan porque venían aquí cuando lo permitía el clima a partir de noviembre hasta marzo que hay que retirarse porque no puede haber humanos aquí porque se cubre de nieve esa construcción la utilizaban para saber cuánta nieve había en estos valles eso le iba a indicar cuánta agua iba a tener San Juan así que nosotros en ese refugio lo que hoy en día fue recortenciado por la gente de la armería sirve a los aspectos de proveer de refugio a nosotros para los que hicimos este camino san martiniano